¡Hola a todos! Hoy os traigo un vídeo un tanto especial porque es de un interés que han puesto en youtube por la semana de los frikis o algo así. Mira os voy a enseñar cómo se hace. Os metéis en un vídeo cualquiera. Ahora me voy a meter, obviamente me voy a meter en mi canal. Os metéis en un vídeo cualquiera. Le dais a la pantalla, osea a la pantalla al vídeo para que os lo marque. Se enfoque la pantalla ahí y ahora ponéis con los números 1980. Uy, espérate. Me ha ido para abajo. ¿Ves? Pues no marcar la pantalla. Ponéis aquí el vídeo y ahora le dais a 1980. 1980. Y os saldrá esto. Le dais click. Y se activará un juego. Que es un mini juego un poco normal. Que tenéis que destruir los meteoritos. Tenéis que destruir los meteoritos. Osea, lo que tenéis que hacer es que termine el vídeo.